Va a llegar, va a llegar, ¿por qué? Escuché el sonido de papitas ¡Terry! ¿Y no viene? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene mi perito hermoso! Hola, ¿por qué ladras? Eres muy subnormal, ¿verdad? ¡Sí, soy muy subnormal! ¡Y me gusta ladrar como tonto! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de vuelta en el servidor de Minecraft Pocket Edition in PvP Estamos de vuelta debido al gran apoyo que ha tenido esta serie Así que, esperense, esperense Antes que nada, y después que todo, me voy a cambiar el campo de visión Tenían 85 Espérense, espérense, ahí está Campo de visión controlado, ok Ahora sí, lo que quería decir es que En esta partida, en este video Voy a jugar por primera vez En No, no, por primera vez Con un texture pack Este texture pack es este de aquí, si lo quieren descargar Les voy a dejar el link del video De donde yo lo descargué en la descripción Por si se quieren poner, si les gusta A mí me gustó porque a mí me gusta mucho el color morado Entonces, pues está cool, ¿sabes? Así que, nada chicos, vamos a jugar unas partidas de Skyward A ver qué tal nos va Y qué tal andamos de buenos aquí en Minecraft Pocket Edition Y pues nada, vamos a comenzar con el primer video Y comenzamos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Algo les iba a decir Que muchos de ustedes me han dicho Cubo, graba en firep.ddns.net Algo así Y sí, de hecho hoy tenía planeado grabar ahí Pero ¿qué pasó? Básicamente pasó Que casi entro Pero nada más había tres personas jugando en el servidor Y cómo quieres que juegue en un servidor En donde nada más había tres personas Ayer estaba lleno de servidor Pero pues porque estaba jugando ahí, ¿sabes? Y entonces ya cuando esté más o menos llenito O así, pues ya ahí entraré O a lo mejor iré para el siguiente video Aviso así de que Chicos, si quieren grabar conmigo Entren al servidor de firep Y lo ya entran y así Pero pues de momento pues Tenía un poco de prisa en grabar Así que me vine aquí al servidor de Inpepe Este servidor Que creo, a día de hoy Creo que es el que más me gusta Porque no, o sea, por ejemplo Los bloques no desaparecen No, no es así como que de magia Así, cuestión de magia Pero bueno A ver, ¿qué hacemos con eso? Tengo planeado hacer una serie En la que sea Tipo trampas en este servidor Estaría bastante cool No sé ustedes qué piensan Y si les gustaría Pues dejaran su like Y todo eso Y también decirles Chicos Chicos, a todos A todos, ¿eh? A todos Miren A mí me gustaría muchísimo jugar Minecraft Poke Edition En celular Ya se los he dicho Que no puedo Porque mi celular No, o sea Tiene muy poca memoria O sea, es de 16 GB O sea, es un iPhone Que no se le puede aumentar la memoria Y tendría que borrar Muchísimas cosas Muchísimos recuerdos Para poder grabar Entonces Ya cuando grabe en mi celular Pues estaría mucho mejor Pero de momento Voy a tener que grabar Aquí en la computadora Y aún así A ustedes les gusta Eso me gusta Que apoyen Aunque esté jugando en computadora Porque hay mucho público Que me ve Oye, este gato ¿Qué pedo? Oye ¿Te diviertes ahí o qué pedo? Digo Oye, tiene el skin de Fortnite Hola Pero también decirles Próximamente Muy, muy pronto Quiero pensar Que ahorita Después de este video Voy a grabar Cómo descargar Minecraft Poke Edition Para la computadora En dado caso Que te lo quieras poner Pero también te digo Que si eres de computadora Te recomiendo mucho más Jugar en computadora A que juegues aquí Porque En computadora Se pueden hacer Muchísimas más cosas Aquí en Minecraft Poke Edition Muchas veces se buguea Muchas veces O sea, te vas a enojar Por cosas muy X Y también Estarías dándole Muy poca ventaja A los jugadores De celular Eso es lo que les quería decir Así que Si te lo quieres Cargar la computadora Teniendo el Minecraft normal Pues no te lo recomiendo Si te lo quieres poner Para saber cómo es Estaría bien Está bien Está bien Para probar cosas nuevas Eso está bien Pero tampoco así Como que Ah, sí Me siento el mejor Porque maté a todos No No te puedes O sea Te puedes sentir mejor Porque matas a todos Pero Recuerda que Contra los jugadores Que estás jugando Son de celular Entonces Tampoco te emociones Porque mira Por ejemplo Este chico de aquí Ala, ala Espérate No, no Sí Sí revientan Sí revientan Sí revientan Uy ¿Y se podrá hacer Un barco? A ver En el directo Anterior Traté de hacer Un barco En directo No, es que no deja Craptear cosas ¿Por qué no deja Craptear cosas? Es como que está Todo bloqueado ¿Ven? Qué loco Se me hace que en este celular Tienen todo bloqueado Así para que no te pongas A hacer tu casita Y todo ese rollo Pero bueno Así nos vamos a tener Que acostumbrar ¿Va? Ya me estoy acostumbrando Muchísimo más A hacer los puentes Hacia adelante Está muy cool O sea, como que Quiere llegar a un lugar rápido Y simplemente Empiezas a hacer Muchos clics Y caminar hacia adelante Y luego ya Te empiezas a hacer el puente Y toda la wea ¿A qué la fea? A ver ¿Me dejas hacer puente? O sea Apenas digo que estoy entrenando Y luego me dejas mal ¿Por qué me andas dejando mal? No, no, no No, no, no Ok, vamos a ir para acá Tres sesenta What a drop Ah, sí Ese cubo No sé si me salió bien o no Pero vamos a decir que sí ¿Va? Quiero probar algo ¿Se podrá tirar el cubo de agua? Y luego recogerlo en el aire Tan, 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 tan No manches Si se puede hacer eso Va a ser demasiado épico Y si no se puede Me voy a morir Así se los digo Si no se puede Me voy a morir Easy peasy In the easy Madre mía ¿Cuánto se podrá subir en estos mapas? Yo creo que no mucho Porque los límites Han de estar muy cerca Bueno Creo que este es el límite ¿Verdad? Sí, aquí está el límite Ok Acá yo What? ¿Ven eso? Tengo O sea, estoy en un bloque Arriba de ningún bloque Bueno Viva al Minecraft No Viva al Mac Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Bueno Creo que acabo de buggear el servidor Y me sacó Bueno, bueno Vamos a entrar de nuevo Y ahorita comienzo con el video de nuevo XD Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Ya después de que Crashé el servidor De que me salió ese bugazo Pues ya estamos de vuelta Y quería decirles una cosa muy Pero muy Importante El día de ayer Me pasaron una captura En donde Un suscriptor Bueno, varios De hecho, varios suscriptores Se tomaron foto con un Con un Usuario de Minecraft Pocket Edition Pero Adivinen que Se tomaron foto con el Un jugador de Minecraft Pocket Edition Que me robó El nombre de Tres guiones bajos Cubo Tres guiones bajos Así es chicos Hay por ahí rondando Algún suscriptor Que me robó el nombre Y pues No crean que ese soy yo Yo A partir de ahora Soy Un cacahuate Soy un cacahuate Soy cubo click Como ven aquí Soy cubo click Así exactamente Como está aquí Para si en dado caso Que me encuentran Ya me cambié el nick Y ya es diferente Y no crean que ya Utilizo la Utilizo la cuenta De mi Minecraft normal No, no Es diferente va Minecraft Pocket Edition Tiene nick diferentes Y toda esa hueá What the fuck Oye tú Que pedo Lol Me reventaron muy fácil Como que en la partida Anterior Digamos que me dejé ganar Si vamos a decir Como que Ah si Uff Me dejé ganar Y bueno También decirles que Aparte de que mi nombre No es diferente Ese era un tema Que quería tocar Desde el inicio del video Pero se me había olvidado Pero que bueno Que me acordé Al menos para recordárselos En ese video Y que no ande despacio Y como que Ah se me olvidó O Ah Ahora se toman fotos Con un suscriptor Que no soy yo Y bueno Dicho eso Les quiero decir Otra cosa Creo Que Voy a hacer Todos mis texture pack Rush También para Minecraft Pocket Edition A partir de ahora No estoy seguro Pero creo que si O sea por ejemplo Si subo un nuevo texture pack Rush Mañana Mañana También trataré de publicar El resource pack Para que se lo instalen Los que están en Pocket Edition Y así todos podamos ser felices Y contentos Porque muchos de ustedes Son de Pocket Edition Y me gustaría que jugaran Conmigo O sea que jugaran Con mi texture pack Estaría bastante Bastante cool Sabes Bastante Interesante Ala ala Ah se me olvidó Que aquí puedes hacer Heater y te matan Oigan no No me maten tan rápido Quiero O sea Yo no creo que yo tan rápido Para que no los mate Así como que muy fácil Y ustedes me matan Muy fácil Pues ni modo Voy a tener que jugar Otra partida Hasta que pueda ¿Tú qué? No sé cuánto tiempo Llevo de grabación Porque lo que pasa Por ejemplo En Pocket Edition Que es diferente a computadora Es que aquí Tardan más en empezar Las partidas De hecho bastante Más que Que una partida Normal de Skywars Aparte de que Para iniciar una partida Se tienen que juntar Las personas Y luego que todos Estamos en el lobby Pasándonos el parkour Y luego después Que Que lo que tarda Adentro de la partida Que lo que Ah se me olvida Que en este servidor No puedes romper los cofres Porque te desaparecen Las cosas Bueno Ah Porque odio Pocket Edition Díganme por qué Por esto Ya van dos veces En este video Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Cubo Por favor No te estreses Todo está bien Es un juego Simplemente te saco De la partida Y no pasa nada No pasa nada Puedes entrar A otra partida Perfectamente Es gratis Así que no te preocupes Ok Ok Ya me relaje un poquito Listo Ahora si Continuemos No me acuerdo Ni de que estaba hablando Literal Si estaba hablando Sobre Yo que se Sobre algo importante Pues ya se me olvidó Así que nos vamos a ir Para el medio A ver si aquí Si te encontramos Un poquito más de armadura Oh Esto me gusta Esto me gusta Oye me está gustando Mucho este texto Y apague Es el primero que me instalo Y Y me gusta O sea me gusta bastante Hola Treine GG Boy mía Con una espada de diamante Los revientas Que da gusto ¿Sabes? Aquí What the fuck ¿Quién me disparó Desde atrás? Me disparó Ah Fuiste tu hijo De tu madre Vente Vente perro Ah No le atiné No le atiné No le atiné Voy a morir Voy a morir Así que perfecto Perfecto Vamos a hacer Brilly Vamos a hacer Brilly Que en este video No he hecho Brilly Regularmente hago Monwalk Hacia enfrente Que es esto Como que lo más fácil De hacer Muchísimo más fácil Que hacer que Que mugre Todo A ver Que hace este Vamos a ver Vamos a inspeccionar Que es lo que hace Un jugador promedio De Minecraft Pocket Edition Va Ok Se está carfeando Sus cosas Eres feliz Oye que hay un jugador Pero no lo veo Ven la sombra Ven que ahí tiene una sombra Hay un jugador No, no me peguen No me peguen No me peguen Estoy en son de paz Y tú me empiezas a pegar A ver Te voy a pegar Porque yo estaba en son de paz Yo te quería pegar tranquilamente Y mi perro empieza a ladrar Como subnormal Qué felicidad No, qué felicidad aquí Casual Desapareció No, mira Ven Ahí hay una sombra Si la ven A ver Déjame me acerco más Para ver si la ven Vamos a hacernos para allá Vamos a acercarnos para acá Ah, era un espectador Creo que era un espectador Lo que estaba aquí Qué bueno Mi perro Mi perro es subnormal Y empieza a ladrar Porque le da la gana A ver ¿Por qué ladra? O sea Terry 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 A ver Espérate Ya sé cómo Va a llegar Va a llegar Porque escuché el sonido De papitas Terry ¿Y no viene? Ahí viene Ahí viene Mi perito hermoso Hola ¿Por qué ladras? Eres muy subnormal ¿Verdad? Sí Soy muy subnormal Y me gusta ladrar Como tonto Bueno Al menos ya está aquí Ya no voy a empezar a ladrar Disculpen esas molestias Pero es que mi perro Como que no le importa Cuando empiezo a grabar Él como que Yo voy a ladrar ¿Sabes? Ahí pasa un perro Por la calle Hola Le empiezo a saludar Y todo el rojo Ya se fue Mi perro no me quiere Mi perro no me quiere Shad Shad Hola Madre mía El perro Que no deja de ladrar Ahora que A ver Voy a tener que ir A revisar Si están O sea A ver si Voy a tener que A ver Espérate Voy a subirme aquí A ver si están tocando la puerta Que ya me Ya me desconcentré un poco A ver ¿Quién me pegó? ¿Y la enderpearl? ¿Y la? Oye ¿Y esto qué? ¿Es de adorno o qué? Pues sí ¿Verdad? O sea No sirven para nada Las enderpearlas Ah pues mira tú Mira tú Qué buen Qué buen consejo Me acabas de dar No sirven para nada Las enderpearlas No pues bueno ¿Sabes? Igualmente ni me iba a salvar La vez pasada Entonces Bueno bueno Vamos a ir para A por el jugador de acá Ah no Iba a revisar Sí Ay me está disparando Con arco Eh iba a revisar Si me están tocando la puerta Pero ¿Sabes qué? Ya Ya pasó mucho tiempo Yo creo que ya se fue El que estaba en la puerta No creo que hubiese Nada importante O a lo mejor Y sí ¿Sabes? Ok Esta chica de acá Me está molestando mucho Con el arco Así que voy a hacerle Un rush bastante intenso Bueno ya la mataron Ya la mataron Creo que eso ya no importa ¿Verdad? Así que vamos a ir a por el otro vato Pues Vamos a ir por el otro vato Lo vamos a matar Y vamos a ver que pues Uy que me caigo Uy que me caigo Hola Hasta luego GG ¿Cuántos jugadores quedan? Ah ya gané Ah GG GG XD GG Oh tú quedaste segundo Perdedor Te quedas Buen juego Buen Buen juego Compañeros Me bajé del trono ¿Por qué? Así que nada chicos Eso es todo lo que les quería decir Que lo más importante Es que ya me cambié El tag De Minecraft Para que no se anden tomando fotos Con cubo 27 Ni con tres guiones bajos Cubo tres guiones bajos Yo soy Cubo Click Como lo pueden ver aquí Cubo Click Así que nada chicos Yo soy Yo soy Gracias Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego